Igual, ¿saben lo que me tiró Oscu ayer mientras le estaba contando la idea? Me dijo que no tomar alcohol porque puede dar una mala imagen mía Que lo que está haciendo le quema neuronas Y yo, pará, revivido ¿Quién piensa de eso? Aguante tomar alcohol, papá A traerme el vodka Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bambino